Hermanita mía Sin Cristo no tendrá ningún valor Y que necesito amar y conocer más al Señor Si mi hermanita hoy me has pedido tú ese favor Mi alma necesita también de la presencia del Señor Cristo nos invita a mantener constante la oración Y nos capacita para vencer con el al tentador Y a medida vayamos creciendo su evangelio vamos a anunciar El que prometió es verdadero su palabra nunca fallará Y si tú y yo estamos de acuerdo Él su bendición nos mandará Hermanita mía Que bueno es convivir en comunión Toda la familia amando a quien primero nos amó Y que a su venida nos llevará a gozar a su mansión Una nueva vida de gozo y eterna salvación Si hermana querida amar a Dios es siempre lo mejor Él nos dio la vida amándonos desde la creación Y nos dio la Biblia para que conociéramos mejor Cosas muy bonitas que preparadas hay para tú y yo Y a medida vayamos creciendo su evangelio vamos a anunciar El que prometió es verdadero su palabra nunca fallará Y si tú y yo estamos de acuerdo Él su bendición nos mandará